Punga Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con el imperio de la cumbia Con el imperio de la cumbia Opa Opa Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la pollera Que se levanta la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la pollera 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video